Un monstruo que hizo algo tan malo A cualquiera puedo lastimar Mas con nada ya podría hacerme perdonar Y lo que estuviera en mi poder haría sin vacilar Pero ya no sé por dónde caminaba Coda, hice algo muy malo Oso fiel, yo te fallé No me gusta tu historia Confiaste en mí, creíste en mí y aún así fallé Tu madre no vendrá Por todo lo que te oculté, no tengo llamados No Busco algo que No O alguien que Coda Alivie mi dolor No hay solución No hay claridad Ya no hay salida No tengo libertad En un eterno anochecer Que no puede amanecer Coda 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 quisiera poder Si hubiera Si hubiera alguna forma Daría lo que fuera Así Si solo Perdona, Coda Perdóname Perdóname Coda 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 Coda